Música 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 No te rías de mi espalda, que eso duele No te burles de lo mucho que te amé Del orgullo que hoy día diario te acompaña Por el suelo en mil pedazos va a caer Yo te di mi amor y solo fue un fracaso Te burlaste del amor que yo te di Pero te juro mi amor que con el tiempo Lo que hiciste con mi vida pagará Música 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 Me equivoqué Mil recuerdos cruzaron mi mente Vivías tan ausente y volverte a mirar creí Me equivoqué Pero ella tenía una sonrisa igual que la tuya y no pude evitar Pensar pensar en ti Pensar en ti Hasta tenía tus modos Música Y esos ojos hermosos, lindos, misteriosos Que cualquiera los tuyos no habría otra más Música Creí Música Música ¿Qué fue lo que pasó? Que sin respuesta le pregunto al vacío Yo no entiendo hasta hoy nuestro olvido ¿Cómo fue que queriéndonos tanto terminar así? Música Si la ve no le diga que he llorado Que su adiós me ha dejado destrozado Si la ve no le diga que aún la amo Que el dolor de su adiós me hizo daño Te amo más que a mi vida 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 Aquí estoy en tu presencia Una vez Vendido a Dios No merezco nada de ti Pero arrepentido estoy He peleado la vaca Ya no, no fue fácil lo compren Pero tomo mi cruz Hoy yo sigo tu luz Precioso Jesús Mírame por favor Estoy cansado de luchar Abrazo partido Me siento perdido Dame consuelo Señor Mírame Estoy cansado en esa tempestad Más mi refugio eres tú Mi esperanza Jesús Me abrigo en mi soledad Si, si te he fallado Pero sé mi Dios que me has perdonado Y sé tu misericordia y amor Solo no me dejará Mírame por favor Estoy cansado de luchar Abrazo partido Abrazo partido Me siento perdido Dame consuelo Señor Gracias a Dios Aleluya Gracias a Dios Con ese coro Y con ese coro terminamos Nuestro Nuestro Gracias a Dios ¿Qué señor Pastor? Amén 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 Jesús, Señor En mi camioneta Es para ti, eres mi Dios En mi salvación En mi corazón Eres tu Señor Y siempre en la pared Y siempre en el corazón Y siempre en el corazón Eres tu corazón y mi corazón Y siempre en el 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 corazón ¡Gracias! ¡Gracias!